En el capítulo de hoy Ok, entonces cúbreme de los otros y yo me reviento a la araña Uy, están cayendo del techo estos inferiores ¡Se metió el juego! ¡Córrele del gordo, Debray! ¡Ese sí, córrele, córrele! ¡No mañes, viene detrás de ti! ¡Debray! ¡Te va persiguiendo! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Oye, ¿qué es? Es una máquina, es una especie de máquina Oye, esto sí es como algo al... Esto es como algo... De los antiguos mayas, Debray Oye, de veras, ¿eh? ¿Qué pecs? Esto es como... Esto me suena a alienígenas ancestrales ¿Guadalupanos? O sea, ¿esa es tecnología tipo hindú ancestral o maya ancestral? Está muy raro Está medio raro Aquí ya no hay nada, ¿verdad? No, vámonos Me parece que aquí ya no hay nada Ay, no prendas la sierra eléctrica Que me asustas, Debray ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi tu interior por unos segundos Ok ¡Qué pecs! No, no, no Pero no asustes, Debray Pero no asustes Oye, tengo hambre Déjame echar un chocolate ¿Sabes qué es la ventaja de las vallas, Debray? Que además de darte... De quitarte hambre Te quitan también sed ¿La sed? Te hidratan, entonces Están chidas, la verdad Para acá, ¿verdad? Era bajar otra vez Si mal no recuerdo, era bajar otra vez Más aguas, a ver si no hay otra sorpresa también Hay agua Aquí de este lado hay agua, Debray No te oigo Ok, ok, ok No te oigo, Debray Hay agua Muy ruidoso el agua, Debray Y casi no te alcanza a escuchar, ¿eh? Va, va, va Ah, mira, maletas Sí, maletitas Dale Dale Chocolates, buena Qué falso, a mí nomás me da trapo Creo que... Mira, las que tú abres también me dan puro trapo, Debray No sé qué onda Pero algo hay de eso, ¿eh? Como que el que la abre se queda con el buen premio, ¿no? Ajá, oye, hay muchas cajas aquí, Debray Al tiro Chitón, chitón, chitón Ok, ok ¿Qué es esto? Dinamita Dinamita, no manches, Debray Ay, no tienen, no manches Nada más eso tenía Jugaron con nuestros sentimientos Ah, bueno Pero tenemos cuatro, ¿cuatro? Creo que sí, ¿no? Cuatro de dinamita agarramos Oye, qué bien la dinamita Cuidado, ¿eh? Sí, sí, déjame Voy a hacer unas flechas Ah, no, sí tengo Suficientes flechas incendiarias Olvídalo Escucho un ruido Yo también Escucho un ruido Voy a ir equipándome las flechas estas Locos Sí, sí, sí ¿Los oyes, Debray? ¿Tú también los oyes? ¿Los oigo, los oigo? ¿Los oigo? Ahí están Shh, escóndete, escóndete Escóndete Ya te vieron, Debray Te dije que te escondieras Te dije que te escondieras, Debray Ya te vi Híjole, no tengo luz Eh, se murió Se murió ese compa Cúbreme, Debray Cúbreme, cúbreme Cúbreme, por favorcito, Debray Tengo que poner esto Y ponerle unas pilas No, no se recarga esto Se supone que mi linterna Tiene que recargarse Y no se recarga Oye, algo explotó por allá No sé qué Sí, ya sé Ellos Pero ¿Qué onda? Están cayendo como piedras ¿Es una avalancha esto? No sé por qué Es como una especie de avalancha O algo así ¿Eso? Dale, dale, dale Mira, mira, mira Piedras Sigue habiendo piedras, Debray ¿Siguen cayendo piedras? ¿Qué onda? Ya, muerto Atrás de ti, Debray Te salvé, Debray Te salvé Detrás de ti un fulano Aquí otro Otro Se fue Vino y se fue Aprovecho para agarrar flechas Aprovecho para agarrar flechas Viene, viene, viene Un feto, un feto Ay, fetito, fetito Adiós al fetito Este compa, cuidado Dale, dale Ya, muerto Muertísimo Muertísimo Debray Venga Hay que agarrar flechas Lo malo es que casi no veo Se supone que si pongo mi arco Y le pongo baterías Ya debería, ¿no? Debería de prender Y no lo hace Me están estafando, Debray Me están estafando Oye, esto ¿Soy yo o esta pared parece como que se rompe? Puede ser Bueno, a mí me preocupan Las piedras Estaban cayendo Sí, estuvo raro, ¿eh? Al tiro, ¿eh? Chitón Un feto Un feto, un feto Sí, fetito Adiós Sí, cierto, ¿eh? Muchos de estos lugares parece como si se pueden Como si se puedan Como si se pudieran derrumbar con Con dinamita Oye, por eso nos dieron la dinamita, Debray ¿Será? Estoy ¡Ay, joder! Dijo, enano, ¿qué le pasa? Dijo, papi Salió de la nada Oye, creo que por eso nos dieron la dinamita, ¿eh? Algo tenemos que romper aquí Nada más que para atinarle ¿Cuál de todos? Déjame, voy a hacer unas dinamitas, ¿eh? Bueno, unas bombas Va, va, va Alcohol, cuerda No, espérate Cúbreme, Debray Cúbreme Morralla ¿Y qué más? Y cinta de embalar Ahí está ¿Es una broma? Debray, me están pegando Sí, pues es lo que estoy No me cubriste, Debray Sí, te estoy cubriendo Nomás que hay una maroma loca, el men Vienen, 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 vienen Faltan, faltan Hay uno que está ahí bugueado todavía Sí, está bugueado Bugueadísimo A ver si le puedo dar a través de la piedra Está bugueado dentro de la piedra, Debray, dale Hay que explotar ¡Adiós! En la pura mema No te confíes, Debray No te confíes Es un río, es un río Ah, ok Ah, caray Sí, es agua Es agua Y de aquel lado hay una cuerda, ¿ya viste? Oh, cierto Muy cierto, Debray ¿Soy yo o son pescados? Sí Son charales, creo Si quieres agarrar comidita, Debray Ahí Sí, de hecho lo que voy a hacer Ahí Y sí Y espero que sea agua dulce para poder beber también Charalito Charalito Perfecto Ah, chaval Debería haber una hoguera por aquí Deja, voy a subir a ver si hay una hoguera arriba para no desperdiciar en hacer más hogueras Voy a ver si hay una aquí Pues no, no hay hoguera de este lado, entonces voy a hacer una para cocinar el pescadito Y le pongo un billetillo al cabo Vamos Que no se vea, que no se note la pobreza, Debray Que no se note Quemando dólares, quemando dólares Un palumpa, un palumpa, Debray Bien comidos, podemos seguir avanzando por acá Oye, pues los pescados sí te dejan Son bien llenadores Sí, pues buen alimento, fetito Un fetillo, un fetillo, adiós Fetitito ¿No hay otro por aquí? Parece que no No, 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 parece que no hay Me da la impresión de que vamos a dar por donde habíamos entrado principalmente Nada más hay que memorizar bien las rutas, Debray Para regresar, sí, tenemos que regresar Y a ver, con que no nos esté esperando un fulano acá arriba Que nos agarre del cráneo de la cabeza Ay, es cierto, sí es diferente Sí Es diferente este lugar Es que estamos avanzando, Debray No estamos regresando, estamos avanzando Pensé que era como un circuito cerrado o algo así, pero no No, 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 no Esto nos tiene que llevar a otro Mira, casa de campaña y chocolate Adentro de una méndiga cueva Adentro hay más este... Son este... ¿Estas son dinamitas o bengalas? Son bengalas Son bengalas, sí Un total... Escuché algo Ok Uy, murciélagos ¡No, hijo! ¡No! ¡Graciados! Nunca estoy preparado para esos módigos Ya salimos, Debray ¿Otra vez? ¿Cómo crees? ¡Hemos salido! Te lo jurito que ya salimos Nueva entrada en la lista ¿Sí? Ok, sí Oh, qué bonito lugar Este lugar se me hace conocido De hecho, es donde empezamos Qué bonito ¿Tú crees? El primer episodio Me acuerdo Mira, me acuerdo que aquí es donde nos llegó el primer loco Aquí ¿En serio? Sí A mí no me suena de nada este lugar, eh Ahí está el lago, mira Creo que para acá está el lago de... Sí, mira, acá está el lago Este es el lago... Oye, sí es cierto No manches ¿Qué onda con su vida? Desde que empezamos Pudimos haber entrado a esa cueva Sí, totalmente No manches, Debray ¿Qué es esto? No, ¿sabes qué? Vete, metámonos y volvamos Porque hay cosas que no le exploramos ahí Oye, toda la murraya Jefe No manches Los guachos, todo Y los guachos respawnearon y todo No manches Oye, que así fuera en la vida real Qué buena onda Estamos al cien... Al cien por ciento Entremos A ver qué Ok, parece que simplemente cambiamos de... Ah, caray Ah, caray Son pescados, son pescados Ah, chirrión Una araña, Debray Una araña Ya la vi, ya la vi Fechas incendiarias, vas No tengo, no tengo, eh No te las vengo manejando Ok, entonces cúbreme de los otros Y yo me reviento a la araña Uy Están cayendo del techo estos infelices ¡Se me trabó el juego! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Se me trabó el juego! Cúbreme, Debray Cúbreme, Debray Cúbreme, Debray Cúbreme, señor Debray Cúbreme Venga, Debray Venga, tú puedes, Debray ¡Sacé las molotopopopopop! ¡Sacé las motopolopopop! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Quemada, quemada, quemada, quemada! ¡Sí, ahí queda Tenebrai! ¡Ahí queda Tenebrai, ahí queda Tenebrai! ¡Ahí queda Tenebrai! ¡No, se metió al agua la babosa! ¡Oh, se salió! ¡Qué bien, qué bien! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Muerta! ¡Muerta Tenebrai! ¡Te ayudo con los otros! ¡Te ayudo con los otros ahora sí! ¡Órale! ¡Agua, señor! ¡No crea que se va tan fácil! ¡Agua, señor! ¡Agua, señor! ¡Agua, señor! ¡Adiós, uno! ¡Reviéntatelos, Debrai! ¡Reviéntatelos! ¿Estas maromas quedan? ¡Sí, sí, sí! ¿Esas maromas? ¡Maromotan! ¡No, señor! Tranquilo. Devuélvame mis flechas amablemente. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo jugamos, señor? Agarra la piel de la araña, Debrai. ¡Qué buenísima onda, eh! Y recoge flechitas porque se van a ocupar. ¡Oye, la hicimos como todos unos profesionales, Debrai! ¡Qué pex! De gasolina, ¡qué bien! Porque me gasté uno. ¡Oye! ¡Bengalas! Ok. ¡Bengalas! ¡Bengalas! Oye, aquí hay una computadora. ¡Oh, flechas de las perronas, Debrai! Oye, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la otra cueva había yo escuchado una araña, pero realmente solo encontramos a un tío Cosa? Creo que sí. Creo que esa cueva es la que está conectada con esta. Ese también me lo puedo comer. Oye, ¿soy yo? O aquí hay como una especie de calzones con la bandera estadounidense. Mira, estos de aquí. ¿No los ves? Sí. ¿No son los de Ricardo Milos? No sé, pero... Me parecen unos calzones. Sigamos avanzando. Ya nos salió una araña. Oye, nos enfrentamos a una araña y a su ejército al mismo tiempo, ¿eh? Vamos mejorando en esto. Vamos. Aguas. ¡No manches! ¿La catafixia otra vez? ¡La catafixia, Debrai! ¿Quieres la catafixia número uno? ¿La catafixia número dos? ¿O la catafixia... ¡O la catafixia número tres, cuate! ¡Híjole! ¡No sé! ¡Me dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuál escogiste, cuate? La una. La una, la una. ¿La una, la una? Va, 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 va. Oye, aquí hay unos zapatos, Debrai. ¿No te quedan? Oye. No, no me quedan. ¡Qué chafa! ¡Uh, pues qué chafa, Debrai! ¡Qué chafa! No hay nada. Ah, no, sí es una entrada. ¡Oh, caray! Nos dejaron aquí un regalito. Ya vi. ¿Una fogata? ¿Una grabadora? ¿Una? Nunca sé, ¿no? DHS-2 obtenido. ¿Vas a ver la película? ¿La película? A ver, sí, sí, sí. Yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo, yo la estoy viendo. ¡Ah, caray! Estos compas son como los hombres de negro. ¿Qué onda? Y un buen... Oye, tienen varios niños. ¡Qué pecs! Esto está mal. Oye, esa es la niña del helicóptero. Sí, pero ya se ve menos... Menos niña. ¿Se ve menos niña? Pues es la niña del helicóptero. Sí, sí. Es la niña del helicóptero y está en silla de ruedas. Quiere decir que sí está malita la niña, ¿no? ¡Oh, caray! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! Aquí encontramos el cuerpo de... Sí, ya encontramos la dueña. Una de esas dos cabezas es la dueña de este cuerpo. El colito, ok. Era un ebrio, al parecer. Oye, estos cuates no son los de traje que estaban en el video. Sí, sí, sí. ¡Uy, no manches! ¡Chocolates a morir! A ver, a ver, a ver. Hay mucho, hay mucho, Debrae. Mucho. Voy a hacerme, este... Unas flechas incendiarias para aprovechar el alcohol que hay aquí. No hay nada más. Ok, bueno. Hay una cuerda. Voy a ver si hay alguien aquí que nos esté esperando. No veo ni maíz. ¿La cuerda? ¡Ay, no manches! No sé a dónde nos lleva esto, pero el lugar está alto. Sí, ya vi. Lo único que no se nos ha parecido es un gordo, ¿eh? Sí, eh. Estás teniendo muchísima suerte, Debrae. Otra méndiga salida. ¿En serio, Debrae? No me digas que está cerca de donde... De la otra o algo así, porque ya será el colmo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que sea otra que está al lado del avión. Ya. ¡Conmigo! ¿Al lado del lago? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué están jugando con nuestros sentimientos? Oye, ¿y cómo es posible que esta cueva nunca la vimos? Eh, porque nos fuimos por este lado. Según yo, bajamos por aquí. Subimos por aquí. Pero creo que fuimos por este lado, Debrae. De este lado. Sí, sí, sí. Por aquí. Fuimos por este lado. Y por eso esa cueva nunca la vimos. Ah, mira. Qué chistositos estos caníbales locos. Mira, un pajarito. Qué bonito. ¿Qué? Mendejo, pajarraco. ¿Qué le pasa? Son inmortales. Te lo digo, Debrae. Te lo digo en serio. Ya exploramos cada rincón de este lugar. Pero la videograbadora fue un grandísimo jazz. Si no hubiera... Oye. No, entonces creo que sí estaba bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no hemos venido. Aquí no hemos venido, Debrae. Oh, entonces no estaba tan equivocado. No estabas tan equivocado, Debrae. Sí, es cierto. Sí, había otro camino que no hemos exploronizado. Sí, sí, sí. Me acordaba. ¿Sí? No hemos venido por aquí, ¿no? No, es que no lo hemos explorado. Definitivamente no, Debrae. Me cae que por aquí no hemos venido. Yo doy fe y legalidad... A eso. A eso de que aquí no hemos venido. Y no hay nada tampoco. Y tampoco hay nada ni nadie. Una maneta. Oye, ya nos andábamos yendo y... Y todavía queda mucho. Mira, chocolates. Vámonos. ¿Y esto? No hay nada aquí. ¿Esto es todo, Debrae? A esto vinimos. ¿A esto vinimos por unos par de chocolates y una maleta? Es todo. Por un... Exactamente, Debrae. Por un par de chocolates. A eso vinimos. ¿Qué onda con esto? Estas piedras no se rompen. O sea, no. Es como que... No es como que... Guau, güey. No es como que yo esté impresionado, Debrae. Si te soy sincero. Guardamos partida. Día 26. Sobrevivido. Sobrevivido el día 26. Vámonos. Ah, qué caray. Pues ya exploramos este lado, Debrae. Y si vamos más por aquel lado, básicamente ya nos estaríamos regresando a nuestra aldea. ¿Si te das cuenta? Bueno, nuestra aldea. Hoy sí. Hoy sí viene aldea nuestra aldea, ¿no? Nuestra casa. Sí, sí, sí. Nos estaríamos regresando a nuestra choza. Entonces, siento yo que algo nos puede estar faltando por este larego. Digo, todo esto, todo este bosque... Puede que haya algo. Es zona no explorada. Es zona no explorada, Debrae. Entonces, aquí... Oye, maletas. Maletas sin abrir, Debrae. ¿Ves qué te digo? Todo chido. ¿Te crees que si le aventáramos una dinamita, ese tronco putrefacto de ahí explotaría? ¿Podemos intentarlo? Podemos hacer el experimento, ¿no? De todos modos ya sabemos dónde hay. ¿Hacemos el experimento? Ahí va, ahí va, ahí va. Listo, ¿eh? Estoy atrás, estoy atrás. ¡No! ¡Se pasó de largo, Debrae! ¡Se pasó de largo! ¡Ay, no puede ser! A ver, va de nuevo, va de nuevo. Ahí va. ¿Otra vez se pasó de largo? No, pues... Bueno, pero no explota, definitivamente. Sigo sintiendo que si llegamos a esa isla podríamos encontrar algo. Pero está en los tiburones. Podemos hacer una... Oye, pero podemos hacer un barco. Pues igual puedes hacer el cáliz, Debrae. Y si te comen, pues no pasa de que... De que reencarnas. ¿Podemos hacer un barco, en serio? Sí. Me parece que podemos hacer un barco. Oh, sí es cierto. Balsa pequeña. Balsa pequeña. Ah, oye, también se puede hacer caza flotante de haber sabido. Adiós. ¡Uy! Otro. Otro, otro. No le di. No le di al mendigo conejito este. ¡No te muevas, mendigo! ¡Uy! Se salvó por un pelo de ran. Adiós. Listo. Vente primero por este, Debrae. Primero por este. Primero por este, Debrae. Por este, Debrae. Agárrales, Debrae. Agárrales, Agárrales, Debrae. Este también, Debrae. Agárrales. Un venadito, Debrae. Ya acepta su destino. Pobrecito. Dice como de... No, pues ya mátame. Se queda FK como los chillones de LOL. Mira, traigo una cabecita de conejo, Debrae. A ver. Una cabecita de conejo, Debrae. Oye, creo que aquí no me puedo lanzar. Tiene que estar más empinado esto. No. A lo mejor. Creo que solo funciona en la nieve. Sí. Aquí sí funciona. ¿Quieres que te saque un caparazoncito? No, pues las de mar no. Son ficticias, Debrae. No existen realmente. No se extinguen. Simplemente le ponen control C, control V y salen más. Espérame. Que me cansé. Escúchale, no. Pues ya me fui, Debrae. ¿Qué crees? Creo que veo algo, eh. Uy, locos. Locos. Veo locos. Debrae. Y le juro. Hay uno blanco, eh. Sí, es uno blanco. Son blancos. Son blancos, Debrae. No los discrimines. Ya los vimos. Uy. ¿Ah, es neta? Aguas, 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 eh. Aguas, Debrae, aguas, aguas. Ándele. Ay, dale. Ándele. Diga, señora. Es inmortal lo que es, señora, eh. Dele. Aguas, aguas, aguas. Dele. No, señora, no. No, señora. No, señora. Lo malo es que estos necesitan un buen de flechas para morirse. Todo sería tan sencillo si murieran rápido, pero no. No. No, si les das en la cabeza, se mueren, eh. Se mueren rápido. Ya le metió, ¿no? No le metió. Me voy a tener que chutar algo de comer y algo de beber porque ahí viene a traer. Ándele. Adiós. En la frente. En la frente, sota. Listo. Listo. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué qué? ¿Que nos iban a matar o algo así? Estaban diciendo, ¿no? Si acaso nos servirían para... Aquí hay algo, Debrae. Una aldea. Me acabo de encontrar una aldea, Debrae. Oye, sí, oye, sí. Oh, guau. ¿Esta no lo habíamos hallado, eh? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que no. Oye, aquí hay cajas, eh. ¡Una cueva, Debrae! ¡Una cueva, Debrae! ¡No manches, Debrae! Y un lagarto. Sí, ahí está. Ahí está muerto el lagarto. ¿Quieres pielecita de lagarto? Pielecita. Aquí está. Uno, dos, tres. Piel de lagarto para que la uses de armadura, Debrae. No se te olvide. Siempre está en full armadura, eh. Aquí hay... Mira, no, esta no la habíamos saqueado, Debrae. Hay una cueva ahí, eh. ¿Un reloj? ¿Dónde están los relojes? Según yo agarré varios relojes. Escucho un grande, Debrae. ¿Dónde, dónde? Oh, sí, ya lo oí. No sé dónde está exactamente, pero lo escuché. Creo que estaba detrás de ti. Aquí nos cajas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, ya lo vi. ¿Lo vamos a matar de una vez? Ah, ya lo vi. Sí, ¿no? Porque lo veo, imagínate, que nos agarre... Que nos agarre de bajados. Sí, no, no. Voy, voy, voy. Que nos agarre gastados. Voy, voy, voy. Le caigo, le caigo. ¡Hola, señor! ¡Uh, uh, uh! ¡Córrele, Debrae! ¡Pam, para, pam, papapam! Viene, 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 Debrae. Te viene persiguiendo a ti, Debrae. ¿Es una broma? No te lo vengo manejando, Debrae. No te lo vengo manejando. ¿Qué viene? ¿Qué viene, señor? ¿Viene por mí? ¡Uy, el gordo, Debrae! ¡No manches, Debrae! ¡Un gordo! ¡Córrele! ¡Córrele, del gordo, Debrae! ¡Ese sí, córrele, córrele! ¡No vayas! ¡Viene detrás de ti! ¡Debrae! ¡Te va persiguiendo! Échale un flechazo incendiario al gordo de una vez. Yo me encargo del tío Cosa. Preocúpate por el gordo. Agua. ¿Dónde está? ¡Uf! Sí le vi, sí le vi, sí le vi. Sí le vi, sí le vi. Preocúpate por el gordis Debrae. ¡Ya! Se murió este men. ¡Viene, viene, viene! ¡Voy a ayudarte! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Se sigue de largo! ¡Está tonto! ¡Ay, hijo de eso! ¡Se me dio Debrae! ¡Se me dio Debrae! ¡No lo vi, sí lo vi! ¡Bendigo! ¡Lacra! ¡Ay, hijo de eso! ¡No, gordis! ¡Perdóname, gordis! Pero no. ¡No, no, no, no! Ya, ya, ya. Yo no tengo incendiarias, ¿eh? Sí. Nada más que se la lanzaste justo cuando yo se la lancé. ¡Vamos! Este se apaga más rápido, ¿eh? Este compa se apaga más rápido que los otros. Las incendiarias no les afectan tanto como a los demás. Es por eso que me cae tan mal. Por eso me choca este men. ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Ay, sí me tumbó el mendigo! ¡Sí me tumbó el mendigo! ¡No manches, le rebotó! ¡Ay, sí es cierto, no manches! Creo que hay que darle en la cabeza de Bryce porque si le das en la panza le rebota. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya vienen los locos! ¡No manches! ¡Oh! Me encargó del gordo. Ya, el gordo está muerto de Bryce. Ya, del gordo no te preocupes. Preocúpate por ellos. ¿Sí? ¿Ves? Me empujó a la goma, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Ay, me la esquivo! ¡Oh, se me trabó! ¡Ea, buena! Buen flechazo, de Bryce, buen flechazo. ¿En la mema? ¿En la mema? ¡En la mema! ¡En la mema, de Bryce! ¡Dales en la mema, de Bryce! ¡Dales en la mema, de Bryce! ¡Ea, adiós! ¡Ese está muertísimo ya! ¡Va a quitar la piel al gordo, nalgón! ¡Uh! ¡Uh! ¡La piel al gordo, nalgón! Creo que se arrepintieron y se fueron. Sí, no, es que vieron aquí el asunto y dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Cómo que les cayó el 20, eh? Sí, les cayó el 20. Dijeron él, no, no, no. Ya vieron el cadáver del tío Cosa y del gordo y dijeron, no manches. ¿Ahora me entiendes por qué al gordo sí le tengo miedo? Sí, no manches, ¿qué onda? ¿Ahora entiendes por qué? Bueno, no miedo, pero sí respeto. Sí, sí, sí. ¿Al gordito? Una loca. Pero vaya puntería la que traigo hoy, eh. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like. Si no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No te pierdas el capítulo también en el canal de The Bride, que lo tienen aquí abajo en la descripción. Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla que estoy seguro que te van a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!